Bienvenidos a la etapa 3 de la Vuelta a Suiza, 183 kilómetros de media montaña, la etapa decorada por la lluvia, haciendo que pedalear sea más difícil. Los últimos 60 kilómetros con varios repechos, que podían aprovechar los escaladores. Pero hoy el protagonismo final lo tendrían los velocistas. La fuga, como es natural, trata de formarse. La más importante fue un trío de ciclistas que lograron tener cerca de 4 minutos. El pelotón principal los tenía totalmente controlados. El BMC fue el que comenzó a trabajar a falta de 50 kilómetros. No quería permitir quedarse sin la camiseta del líder que portaba Kung. El fuerte paso fue descontando segundos, y a falta de 9 kilómetros la escapada ya deja de existir. Aunque en los últimos kilómetros saltaron varios corredores en búsqueda de la gloria, pero fue imposible. La etapa se definiría en el sprint. El duelo Gaviria y Sagan se vería nuevamente, aunque contaría con un tercer protagonista. A falta de 250 metros el italiano Colbrelli se lanzaría por la victoria por el lado izquierdo. Por el otro costado sería Fernando Gaviria, el que lo intentaría. Sagan a rueda del tren del italiano, luego del colombiano, salta de un lado a otro, buscando la mejor sombra. Pero el sprint del italiano fue más potente y constante. Sagan lo intentó por el centro pero no tuvo lugar. La posición ya era de Colbrelli. Gaviria es segundo y Sagan tercero. Una brutal batalla de velocistas se vivió hoy. Un tubo a tubo entre el italiano y el colombiano, cada uno por su lado derrochando vatios. Al final la potencia le acompañó más al del Merida. Para Sagan, hoy no fue su día, no encontró la rueda ni su lugar. Mañana las primeras luces de la montaña, una etapa de 189 kilómetros con un puerto de segunda categoría. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con todos tus amigos, aficionados o no al ciclismo. Nos veremos pronto porque las emociones de la vuelta suiza poco a poco van apareciendo. Chao chao.